Dame la luz Mi alma, tantas palabras te quisiera decir, verdades claras como el agua Cada vez que pasas tus labios por los niños, nada me hace falta, estoy bien conmigo mismo Minuto a minuto me voy sintiendo niño, juegas en mi parque y quiero abrazarte Me vuelvo loco cuando quiero amarte, caminando por tu vereda me enciendo solo en tu hoguera Me vuelvo loco cuando quiero amarte, caminando por tu vereda me enciendo solo en tu hoguera Me vuelvo loco cuando quiero amarte, cuando te quitas la ropa, camisa ya está rota Música Cada vez que pasas tus labios por los niños, nada me hace falta Estoy bien conmigo mismo, minuto a minuto me voy sintiendo un niño Juegas en mi parque y quiero abrazarte Me vuelvo loco cuando quiero amarte Caminando por tu vereda me enciendo solo en tu vida Me vuelvo loco cuando quiero amarte Cuando te quitas la ropa mi camisa ya está rota Me vuelvo loco cuando quiero amarte Caminando por tu vereda me enciendo solo en tu vida Me vuelvo loco cuando quiero amarte Cuando te quitas la ropa mi camisa ya está rota Cuando quiero amarte Cuando quiero amarte Me vuelvo loco cuando quiero amarte Me vuelvo loco cuando quiero amarte